Título de la pantalla Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum Título de la pantalla lee La naturaleza en el diseño, grana cochinilla, Virginia San Fratello Virginia San Fratello, mujer blanca de mediana edad con el pelo rojo y anteojos, se sienta en su estudio y mira la cámara. En la mesa frente a ella hay vasijas de cerámica impresas en 3D con texturas circulares en la superficie. Esta textura es escalonada y las asemeja a una piña. Algunas están hechas de porcelana blanca, otras son un negro reluciente y algunas de un marrón un poco anaranjado con puntitos brillantes. Se muestra una vasija compuesta por dos partes impresas en 3D. La parte superior está hecha de resina rosada y tiene forma de cúpula con una boca estrecha. La superficie tiene un acabado satinado y parece una malla circular o células. La parte inferior está hecha de arcilla marrón anaranjada. A continuación se muestra otra vasija compuesta por dos partes impresas en 3D. La pieza superior tiene una textura circular en bucle. La parte inferior es de color rosa y tiene hojas labradas en relieve. Dos personas, Virginia San Fratello y Ronald Rael, están paradas delante de su cabaña impresa en 3D en su patio trasero. La fachada está hecha de azulejos impresos en 3D y pequeñas vasijas que contienen plantas. En Emerging Objects, desarrollamos diferentes materiales para la pintura de 3D. Y históricamente hemos trabajado con materiales geológicos como clave, cemento, y materiales agricultores como saldo y chardonnay. Plano de un tallín de arcilla micasea impresa en 3D. Al igual que los recipientes anteriores, este tiene texturas en bucle escalonadas con una piña o un cono de pino. Se muestra una impresión en 3D hecha con acerrín. La superficie del objeto tiene una textura áspera y está cubierta por grandes agujeros oblongos y convexos. Imagen de un costado de la cabaña impresa en 3D, antes mencionada, se muestra en detalle de las macetas impresas para plantas. We try to bring materiality to the forefront of the design of our objects, and we want to tell a story about the provenance of that material, so where it comes from and how it gives an object, I think, meaning for the 21st century. So we're bringing together very traditional materials, especially in the case of cochineal, materials that have been around for a very long time, but we're taking that to the other end of the technological spectrum by using it through the lens of 3D printing and additive manufacturing. Se muestra el inyector de una impresora 3D mientras deposita capa por capa de la arcilla sobre una tabla de madera. Cámara rápida del proceso. La vasija de arcilla aumenta de tamaño. Thinking about how to 3D print with cochineal was a completely new experiment and process for us. Alguien saca insectos desecados de la cochineal, de un envase y los pose sobre la mesa. Los insectos son colocados en un mortero y molidos hasta convertirse en un polvo rojo oscuro. Este se vierte sobre la mesa para resaltar lo vibrante de su color rojo. We started by using the powdered cochineal, so it had already been, the color had already been extracted from the insect. And we first experimented by actually mixing it with a clay body. And we put it in an air dry clay body because we knew if we used a clay body that would be fired, of course it would burn out. And we made some loopy vessels, kind of like the ones you see here, with the cochineal and the air dry clay, which were interesting, but we had a hard time controlling the color of the cochineal. It always turned to a very, very dark purple. And I think we were looking for something much more vibrant and red as part of the outcome. Se muestra una vasija de arcilla impresa en 3D de un color rojo brillante con una textura en bucle irregular. Hay muchas salpicaduras rojas en la mesa alrededor de la vasija y pedazos de arcilla descartados. Una vasija de arcilla impresa en 3D de color gris rosaceo con una textura circular húmeda. Una mano con los dedos teñidos de rosa sostiene una taza impresa en 3D de color blanco y rosado. Esta está sin esmaltar y solo está coloreada en el relieve más sálido de los bucles. Sobre una mesa pueden observarse tres tazas impresas en 3D de color rosa o magenta con texturas más exageradas y rebosantes. En los experimentos subsecuentes, lo pintamos con 3D con nilón encima de la base de la maicaceous clay. Y lo hicimos porque la maicaceous clay es otro material tradicional que venía de la misma región geológica que el insecto. Video de alguien que junta las dos partes del recipiente impreso en 3D. También experimentamos con poner la cochineal powder o extracto en un baño de resina. Usando un guante protector, una mano vierte resina transparente en un tanque de poca profundidad. La resina se vierte hasta una línea de demarcación en el tanque. Y en el particular printer que estábamos usando, puedes usar un resina claro o un resina blanco. Y pudimos mezclar el extracto de cochineal con él para obtener de grados de rosa a rosa. Y este vaso líquido de resina blanco se solidifica con el uso de luz. Así que hay lasers en el printer que solidifican el resina. Se muestra un primer plano del tanque lleno de resina. Una luz ultravioleta se mueve con precisión en un patrón preestablecido para curar la resina. El proceso de solidificación capa por capa crea formas que se adhieren al brazo que está en el tanque. La forma que adhiere el brazo son estructuras removibles para el objeto impreso. La impresora termina de sacar al brazo fuera del tanque. Para mí eso fue emocionante porque no fue un proceso de dyeing o usar la cochineal al final, pero fue realmente integral. Y esas piezas son sólidas y rojo todo el camino porque la cochineal fue usada durante el proceso de printing. Fotografía de las cuatro vasijas impresas en 3D. A la izquierda está el tallín compuesto por dos partes, la base de arcilla micasea y la tapa es de resina rosada. A la derecha, en un pequeño pedastal, hay otro recipiente de dos partes. La parte superior es de color rojo oscuro semiopaco, tiene forma de canasta y la boca se extiende hacia afuera. La parte inferior es de un color rosa fuerte liso como forma de caldero. Debajo hay un jarrón o decantador rojo con un patrón inspirado en el diseño damasquino. La superficie tiene una estructura entrelazada que no es del todo sólida. El patrón aparece donde la estructura tiene un relleno. A la izquierda de la obra de Damasco hay otro recipiente impreso en 3D compuesto por dos partes. La superior tiene una textura ondulada que asemeja el de una piña o un cono de pino. La parte inferior es de color rosa y tiene hojas labradas en relieve. Las formas de los vasos en la exhibición son inspiradas por procesos de cochineal tradicionales. Entonces, vimos algunos dibujos o plazos que ilustraron el proceso de harvester la cochineal, colectar los insectos en bastantes, y luego los bastantes se depositan en un pot, que tenía agua de cochineal como manera de retirar la color de los insectos. Se muestra un dibujo histórico de un hombre vestido con una túnica blanca con rayas azules y pantalones teñidos con grana cochinilla que raspa con la cola de un cierno, los insectos de la cochinilla de una hoja de nopal. La ilustración muestra el siguiente paso en el proceso de la cosecha de los insectos de la grana cochinilla. Hay una bolsa y dos canastas tejidas. Una canasta está en el suelo y la otra está colocada en un caldero sobre el fuego. Debajo de las canastas hay un comal, un plato liso y plano sobre un fuego. Abajo de este están los tamices. La siguiente ilustración muestra a un hombre que arroja los insectos de la grana cochinilla de la canasta tejida al caldero apoyado sobre el fuego. Un curador coloca las dos partes de la vasija de Virginia juntas sobre una mesa. Ahora podemos apreciar la similitud entre la ilustración del caldero y la canasta y la vasija impresa en res de. And so the vessels that we made are inspired by the basket and the most likely ceramic or metal pot that held the boiling water. Foto del recipiente rojo en forma de jarron o decantador con el patrón inspirado en el diseño damasquino. Some of the motifs on the basket-like surfaces actually are inspired by damask wallpaper. We found this very beautiful sample of a piece of tapestry from Italy that was made or colored using cochinilla. Imagen de una seda italiana de color violeta intenso y oscuro con un diseño tamasquino. We were interested in not only the historic traditions that you might find in the production of cochinilla in Central and South America, but also how it migrated to Europe and how the dye I was used completely differently there. Mapa del Comercio Mundial de la Grana Cochinilla. Esta sigue las antiguas rutas comerciales internacionales que llevan a los puertos más importantes del mundo. One of the most exciting outcomes of working with the cochinilla in 3D printing for me was realizing that I didn't only have to rely on the material itself in the printer, but I could start to add other materials to that to form new 3D printed composites, and I think that's opened the door to think about how we could add other natural materials that might traditionally be used as dyes into the 3D printing process, and I expect there will probably be many more material experiments that come out of this.